Saludar a dos amigos de este espacio libre como el viento, el doctor Eduardo Zabugal y el querido, respetado periodista Manuel Hernández Borbolla. Primero te saludo a ti, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muy bien. Saludos también a Manuel. Listo para platicar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente, Eduardo y a todo el auditorio? Ya también aquí listos para comentar los dramas de Xochitl, de Santiago y compañía que han estado con todo, ¿no? Pues se agarraron del chongo, de hecho, con Ciro Gómez Leiva, Epigmenio Ibarra y Xochitl Galvez. Si me permiten para arrancar un poquito de esto que se dio en el programa de Ciro Gómez Leiva, el vocero de Los Malandros. Por ahí, Epigmenio Ibarra le dice precisamente cómo es que andas haciendo acuerdos, cómo es que andas en alianza con los malandros. Creo que por ahí tienes una parte precisamente de esto, ¿no, David? Cuando cuestiona Epigmenio Ibarra a Xochitl Galvez. Buen día, Ciro, ¿cómo estás? Otro Fox escribes hoy y escribes sobre Xochitl Galvez, a fin de cuentas, es un texto sobre Xochitl Galvez. En efecto. Buen día. Recupero una anécdota de hace muchos años, que fue recurrente en un momento. Cuando llegábamos a tratar de vender nuestras historias, los ejecutivos anclados en la más vieja televisión nos decían, no, hombre, hay que bajar al pueblo, hay que contar historias simples para que las puedan entender y se enganchen. Entonces, digo que me parece que la oposición, o la cúpula que dirige la oposición, insisto en Claudio X. González, porque lo veo como el factuto, que la oposición se decidió a contar la misma historia simple que contaron en el 2000. Fíjese, así empezó, así empezó Epigmenio Ibarra hablando de Xochitl Galvez. Xochitl habla al programa de Ciro y pide derecho de réplica y se agarran, se trenzan políticamente y hay un momento en el que es brutal Epigmenio, porque ya ven que andan jugando la idea de que Xochitl Galvez es de izquierda. Si eres una mujer con origen de izquierda, ¿qué haces con ese atajo de corruptos? Le pregunte Epigmenio Ibarra. ¿Lo tenemos, don David? Vamos a ver si logramos recuperar precisamente estas declaraciones de Epigmenio y lo que le contesta precisamente Xochitl Galvez. ¿Lo tenemos, David? A ver si lo tenemos por ahí. Epigmenio 24, Epigmenio Ibarra, que está con nosotros como todos los miércoles, hizo una serie de afirmaciones sobre Xochitl Galvez. Xochitl Galvez estaba escuchando el programa y dice, quiero opinar, quiero dar un punto de vista sobre lo que está diciendo Epigmenio Ibarra. Te escuchamos, Xochitl, buenos días. Ciro, buenos días, saludo con gusto a Epigmenio, todo mi respeto y reconocimiento para él. Primero, precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a posicionar en la tribuna favorablemente. Si otros integrantes en la Cámara de Diputados erróneamente votaron, me parece lamentable, los senadores del PAN y de muchos partidos votamos a favor. Estoy absolutamente de acuerdo con la política social del presidente. Estoy convencida que es insuficiente. Eso es lo que yo he dicho. No es posible que los adultos mayores estén usando su pensión alimenticia, su pensión para comprar medicamentos y alimentos. Eso está pasando hoy. No es posible el desabasto de medicinas en todo el país. Yo acabo de regresar de mi tierra y no hay medicamentos. Hay un abandono al sector salud brutal y eso lo debe de reconocer Epigmenio. No es posible que los programas para jóvenes construyendo el futuro solo se les dé el apoyo y no se les dé una serie de habilidades, competencias, idioma que les permitan a esos jóvenes quedarse, insertarse en el mercado laboral con mayor éxito. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el futuro, lo he dicho. Yo gracias a una beca fui a la Facultad de Ingeniería. Entonces, no voy a entrar en esa polémica. No le acepto al Big Menio que piense que soy una mujer que esté inflada. Bendita redes sociales, donde todo ha sido absolutamente orgánico y quienes sí están pagando son sus candidatos de las concholatas del presidente. Esos sí traen millones de espectaculares y traen millones de pesos en redes sociales. Yo puedo transparentar exactamente lo que he pautado en Facebook y de dónde ha salido ese dinero. Entonces, decirle a Big Menio que no se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia. Y sí, efectivamente, fue militante en mis juventudes de la Liga Obrera Marxista. Apoyé a Rosario Robles en el PRT. Después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades, sobre todo en mi época universitaria. Y siempre he tenido una lucha a favor de los pueblos indígenas. Llegué con Fox porque aceptó enviar los acuerdos de San Andrés Larraiza al Congreso de la Unión. Y fue un gobierno, aparentemente de derecha, el que creó un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que este gobierno desapareció por completo. Entonces, Ciro, cuando quiera, debatimos de los temas sobre los pueblos indígenas, pero no le aceptó. Que yo voté en contra de estos programas y que no posicione a favor. Lo que digo, Xochitl, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días. Fíjate que yo no dije que tú votaste. Dije que perteneces a un partido. Eres senadora de un partido que votó en contra. En el Senado, el PAN votó a favor. En general, en los pronunciamientos del PAN son contra los programas sociales, por un lado. Y se habla de que son dádivas y se habla tú misma, refiriéndote a las madres solteras, hablas de que son dádivas. No, yo no he dicho eso. Acaban de pasar un video justo. Ahorita lo veo. Es un video. Una entrevista con Ezra Chabot, que diste hace algunos años. Yo, por lo que escuché, no dice exactamente eso. Dice que estás contra el enfoque asistencialista. Pero quería decirte una cosa. Si tú estás a favor de la política social, ¿qué haces ligada a todos estos personajes que están en contra de la gente? Porque eso es el PAN. ¿Qué hace Manuel Bartlett ligado con ustedes? No, ¿qué hace? ¿Qué hace Nacho Valle, que es un bandido? Perdón. No, no, ¿qué haces? ¿Qué hace Nacho Valle? Yo te estoy preguntando a ti. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, 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 que acabas de decir que tienes un pasado de izquierda. Tú, que eres defensora de la causa indígena. Tú, que estás a favor de los programas sociales. ¿Qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que dice que las mujeres, que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas? ¿Por qué, Xochitl? Mira, yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí. ¿Qué haces tú con una verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi querido Eduardo Sabugal, inicio contigo con tus comentarios acerca, pues, de la candidata de izquierda de la derecha. Aunque suene una locura lo que acabo de decir, pues eso es lo que nos quieren vender. La candidata de izquierda que quiere ser presidenta de la derecha. Ahí te la dejo, doctor. No, sí, bueno, los cuestionamientos que le hace Pigmenio son los que nos hacemos todos, ¿no? O sea, si realmente hubiera congruencia en lo que dice con lo que hace, pues ni de chiste estaría con una alianza con esos partidos que han hecho todo lo contrario a lo que dice. Yo lo que creo es que hay que saltar el nivel de análisis, digamos, un escalón arriba. Creo que Xochitl no representa, no se representa a sí misma. Es una pieza que están usando la oligarquía, como bien dice López Obrador, y que a su vez esa oligarquía representa, pues, la antigua mafia del poder, bueno, que sigue operando de muchas formas. Y a mí lo que me asusta es que sigue habiendo una dinámica de la cultura del espectáculo en este país, que por mucho que nos dé risa un personaje como Xochitl, hay un alto grado de peligrosidad detrás de esta estrategia, de esta campaña. Me acuerdo que nos daba mucha risa Peña Nieto después de que se escondió en el baño de la Ibero. Era casi una obviedad que un personaje así, armado de la nada por una televisora, pudiera llegar a la presidencia. Nos daba risa realmente. No sabía expresarse, no tenía ningún tipo de idea personal. Era como, bueno, le decían ping-pong, ¿no? Muy guapo y de cartón. Bueno, pues Xochitl es algo parecido. Es decir, detrás de la estrategia de la derecha opera la vacuidad de ideología, de programas, realmente de nación, un proyecto de nación. No lo hay. Y yo creo que estamos en presencia de la desaparición de los partidos políticos. Entonces, un poco siguiendo lo que decía hace un momento la gobernadora de Campeche, el perfil exacto que hace de Alito y de la muerte del PRI, creo que justamente el relevo a los partidos políticos es el uso mediático espectacular de cualquier personaje que se le puede empezar a inflar hoy y que va a llegar con una presencia tremenda para el 2024, si así lo decide la oligarquía. Entonces, me parece tragicocómico nuevamente, ¿no? Lo que hoy nos parece impensable, que una mujer así, de pronto haya sido la elegida por Claudio X y compañía, pudiera llegar a la presidencia, quizá mañana o pasado mañana nos parezca una realidad. Entonces, yo creo que son banderas rojas. Hay que atender la narrativa, como dice Pigmeno Ibarra, que es peligrosa esta narrativa, ¿no? Porque, desgraciadamente, siguen teniendo los medios masivos de comunicación en su mayoría. Entonces, le apuestan también a la desmemoria. Hace un momento tú hablabas de Vázquez Mota, ¿no? Bueno, el pueblo tiene memoria. Sabemos quién está detrás de este personaje, ¿no? Que incluso yo apostaría que ni siquiera deberíamos hablar de ella, ¿no? Sino los hilos que mueven a esta marioneta, que esos son los realmente peligrosos, ¿no? Mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿tus comentarios, tus reflexiones? Sí, yo creo que, pues, a final de cuentas, de algo le sirvió la política de la payasada a Xochitl Galvez, que, pues, la vimos ahí poniendo denuncias, sacando los legos, vistiéndose de dinosaurio, cosas de este tipo, este, pues, para jalar algunos reflectores, y creo que siguen en esa dinámica. Lo curioso es que, pues, tú revisas las encuestas del financiero que acaban de levantar hace poco, y, pues, está empatada con Santiago Krill, ¿no? O sea, la cargada panista, pues, no se ve que haya, pues, rendido mucho efecto. Entonces, pues, es evidente que este impulso que le están dando a Xochitl, pues, busca conseguir algunos votos del López Obradorismo. Se está tratando de mimetizar con él, pues, se está diciendo que está a favor de los programas sociales y demás, aunque sus planteamientos, pues, carecen de sustancia. Y lo que le importa, pues, a la oposición, pues, es que siga haciendo pataleo, haciendo berrinche, y tratar de construir una candidatura presidencial a partir de ahí, yendo en contra de todos los planteamientos de la derecha dura, lo cual puede provocar, pues, una fisura entre el panismo duro, ¿no? Porque toda la gente de los bastiones históricos del pan en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, entre otros lados, pues, no necesariamente van a ver a Xochitl como una candidata de los suyos, y esto puede también provocar algunas fisuras dentro del voto duro de la derecha. Entonces, yo creo que deben de estarle midiendo. Decía, por ejemplo, Eduardo, que es un producto fabricado televisivamente como en su momento fue Peña Nieto. Yo creo que sí hay algo de eso, pero a Peña Nieto lo estuvieron construyendo durante varios años, desde su gubernatura en el Estado de México. Xochitl Galvez la quieren construir en 15 días. Hace un mes, pues, no pintaba que fuera de los personajes fuertes del bloque opositor. Se la sacaron de la manga, lo cual para mí, pues, más bien muestra desesperación por parte de la derecha. Yo en algún momento pensé que iban a sacar algún candidato ciudadano salido de la academia, cosas de estas que pudieran un poco más, pues, engañar a la gente, pero, pues, optaron por la carta de Xochitl Galvez, que hasta hace uno o dos meses, pues, no tenía mayor relevancia. Y me parece, pues, que eso lo van a pagar caro en el 2024, porque todavía la implosión que están haciendo los partidos políticos con este desgajamiento del PRI, que vimos hace unos días con Osorio Choncla, de Ruiz Maciero, Viel Ávila y compañía, pues, es parte de lo que puede seguir ocurriendo dentro de las mismas filas del PAN, ¿no? O sea, que ya pasó con los estos del grupo plural, este, que se están tratando de desligar, porque en los hechos, pues, el membrete del PRI y el PAN, pues, ya son más un lastre que algo benéfico, ¿no? Y el hecho de que, precisamente, estos grupos estén impulsando a una candidata o a un personaje que se dice, pues, más hacia la izquierda o de la derecha, aunque ahora resulta que el foxismo es este proyecto de izquierda, ¿no? Según los estándares de Xochitl Galvez, este, pues, ya estamos en el delirio total, tratando de engañar ingenuos, y, pues, ya estamos en el absurdo máximo. ¿Con eso le va a alcanzar a la derecha para el 2024? Yo creo que no, yo creo que, si bien es cierto que ninguna elección es un día de campo, sí creo que se están perfilando las cosas para que Morena pueda ganar por un amplio margen, sea quien sea el candidato de las corcholatas, ¿no? Es decir, la peor de las corcholatas creo que podría, incluso, pues, ganar por un amplio margen a una candidata como Xochitl Galvez, que está tratando de construirse a partir de los medios, ¿no? Ahí vemos al neoliberal Leo Zuckerman aplaudiéndole a Xochitl Galvez, y eso te habla mucho, pues, de la farsa, de, pues, de que todo esto al final es amañado y que están tratando de encontrar una candidata que sea instrumental, que les pueda funcionar para que sigan gobernando, pues, los oligarcas de siempre, ¿no? Por eso cuando Pigmenio le pregunta a Xochitl, pues, ¿qué hace con todos estos? Pues, trastrabillá y ya no sabe qué decir, ¿no? Entonces, pues, eso va a ser a lo que se va a enfrentar Xochitl Galvez toda su campaña y va a ser muy difícil que trate de desligarse de estos personajes cuando la acabamos de ver ahí abrazada de Alito Moreno en su registro en el PRI, lo mismo con el PAN. Entonces, pues, yo no veo que tenga mucha viabilidad y que más bien habla, pues, de la crisis tan grande que están pasando los partidos de derecha que no lo van a reconocer, pero, pues, que ahí está para quien lo quiera ver, ¿no? Pregunto, ¿qué piensan del superpeso, como le llaman, que ha dejado en, pues, sí, hay que decirlo en ridículo a los grandes analistas económicos? Ya bajó de los 17, anda en los 16.98, no sé, en este momento en particular, en cuanto esté, pero esta mañana apuntaba a que seguiría bajando a ya roto. Esta barrera importante de los 17 pesos frente al dólar, mi querido Eduardo Zabugal, ni esto, ni esto le reconocen a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además es un debate complejo, pero en su momento, hay que decirlo, el peso frente al dólar se fue de picada, o sea, el dólar estaba con una bota en el cuello del peso y ahora el peso creo que es la segunda moneda emergente mejor valuada frente al dólar, Eduardo. Sí, bueno, sigue la derecha, pues, sin ver la realidad, ¿no? O sea, no aceptar que esta paridad en el cambio en el dólar y el peso es producto de la estabilidad, de la confianza de inversionistas extranjeros en nuestro país, gracias a la estabilidad que ha logrado la cuarta transformación, pues ya es de plano negar la realidad, ¿no? Muy temprano, Claudia Sheinbaum tuiteó justamente que había un montón de factores económicos, las remesas que mandan nuestros compatriotas desde Estados Unidos, la guerra en Ucrania, en fin, hay un montón de elementos externos, pero también, y el principal, pues es el elemento interno, que es la estabilidad que ha generado la cuarta transformación, la cantidad de empleos que ha generado, la reducción de la desigualdad, en fin, creo que este, pues, este es un botón de muestra, como los tantos que dio el primero de julio López Obrador, que dio casi un informe, ¿no?, en esta celebración de los cinco años de la cuarta transformación. Entonces, bueno, creo que es otra vez la realidad imponiéndose de forma abrupta a estas voces de la extrema derecha, de algunos medios masivos de comunicación, la mayoría, que se niegan a ver, pues, la realidad. Un poco lo que decía Zuckerman, ¿no?, dice, hablando de Xochitl, que le celebra que sea una, este, que sea muy mediática. Bueno, pues, una gran atención mediática. Bueno, pues, este, justamente lo opuesto a lo mediático es la realidad, lo real, ¿no? Y entonces, ellos por eso le apuestan a ser estruendosos, este, vestirse de botarga o generar escándalos o ser mediáticos, porque justamente lo otro no lo tienen, que lo otro son datos duros, como este, como la paridad del peso con el dólar, ¿no? Manuel, ¿alguna opinión sobre este peso que ha sorprendido a propios y extraños y que yo sostengo ha dejado en ridículo como payasos a esos que se anuncian como grandes analistas en los medios tradicionalmente chayoteriles, Manuel? Bueno, es que esos pseudoanalistas, pues, no se cansan de hacer el ridículo, lo hacen un día sí y el otro también, ¿no?, porque realmente, pues, lo que hacen es promover una agenda política, no les interesa analizar, por eso ni siquiera se toman la, pues, la molestia de revisar datos duros antes de decir estupideces, ¿no? Entonces, bueno, pues, son un montón de intenciones o de deseos disfrazados de análisis que de análisis no tienen nada. Si bien es cierto que, pues, esta situación atípica completamente que estamos viendo del peso obedece a varios factores, muchos de ellos externos, como la desdolarización que está ocurriendo hoy en el mundo como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, el declive del dólar como divisa hegemónica en el mundo, la pérdida que ha tenido el dólar como divisa dominante, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el petrodólar, luego de que Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, ha decidido realizar operaciones comerciales con otras divisas, pues, todo esto ha ido golpeando fuertemente al dólar, pero también es cierto que hay otras divisas que no se han apreciado como se ha apreciado el peso mexicano en el 2023, que está por encima del Real Brasileño, por arriba de la Libra Esterlina, entre las divisas más utilizadas y más apreciadas en los últimos tiempos. Entonces, también hay un factor interno, por supuesto, que es que en un mundo de volatilidad económica, como lo que hemos vivido después de la pandemia y ahora con el conflicto en Ucrania, pues, los mercados están viendo a México como un destino seguro para realizar inversiones, precisamente también por el buen manejo macroeconómico que ha tenido el gobierno de López Obrador, de lo cual se habla poco. De hecho, pues, es muy raro escuchar en titulares de medios la labor que ha hecho el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Creo que es el secretario de Hacienda con el perfil más bajo en términos mediáticos que hemos visto en décadas, pero al mismo tiempo, pues, su trabajo está hablando por sí mismo. Me parece que la política hacendaria que ha sido tan eficiente en lo que va del sexenio que prácticamente ha pasado desapercibida entre las hienas de los grandes medios corporativos que están buscando cualquier pretexto para el golpeteo y que prácticamente, pues, no, no. Rogelio Ramírez de la O ha pasado desapercibido entre estas hienas, ¿no? Me parece que esto se suma a otros indicadores. Cuando tú revisas las cifras de desempleo que también están a sus mínimos históricos y que no solo es el desempleo, sino que también en este gobierno hubo un aumento del salario mínimo, hay ciertos indicadores que van completamente en contra del discurso apocalíptico que están tratando de impulsar en la prensa corporativa y por eso, precisamente, pues, están como... Por eso sus análisis, sus análisis, pues, no les dan, ¿no? Porque no son análisis, son decir una sarta de estupideces, de deseos políticos que ojalá se cumplan y que tratan de embaucar o engañar ingenuos que se pueden sentir engañados por decir... por la manera en que repiten constantemente que las cosas van súper mal. Pero es muy curioso cómo en esos mismos medios corporativos las encuestas de opinión dan más de 60% de respaldo y de aprobación al actual gobierno. Es decir, no atienden a sus mismos análisis, ¿no? Entonces, pues, son un caso perdido esos propagandistas de la derecha que lo que realmente quieren hacer, pues, es restablecer el sistema de privilegios que tenían durante la oligarquía neoliberal y que están haciendo todos sus esfuerzos desde todas sus trincheras para que eso ocurra, pero, pues, la realidad les pega una y otra vez en la cara, ¿no? Estos que decían que había que comprar dólares porque para generar miedo entre la población, pues, ya no saben dónde meter la cabeza o dónde deberían de meter la cabeza en un agujero de la vergüenza de todo lo que han engañado, ¿no? Pero, pues, eso los ha ido debilitando porque cada vez la gente cree menos en ellos. Ahí está el informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford señalando cómo en México ha sido uno de los países donde cada vez se le cree menos a la prensa corporativa y se debe precisamente a ese tipo de comportamientos. Entonces, pues, es normal. Lo del peso, pues, no sé hasta qué punto va a llegar a seguir disminuyendo en la paridad frente al dólar, pero sí es una cosa completamente atípica lo que estamos viviendo. Pues, no sé, pero hoy sí me va a salir lo poquito que pueda tener de, no, no, no se crean, estoy bromeando, de Chumel Torres para decir compren dólares. Pero hoy sí, hoy sí que aplica esa, ¿no? Ahora sí podría ser negocio para muchos que haberlos comprado cuando estaban, ¿no? Arriba de 20 pesos frente al dólar. Pero, bueno, ahí se los dejo. De tarea en este, en este tema. Y para cerrar, Eduardo Sabugal, Manuel Hernández Borgolla, también decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de este segmento del quién es quién en las mentiras de la mañana, de la semana, exhibió a Joaquín López Dóriga por compartir fake news y a Salvador García Soto. Nuevamente los disque grandes periodistas de México exhibidos como promotores de la infodemia, de las noticias falsas. Y otra cosa para cerrar, si ayer se registraron Xochitl Galvez y Santiago Krill como aspirantes a la candidatura de la oposición, no lo hace Enrique de la Madrid, el hijo de Miguel de la Madrid, el primer priista que oficialmente se anima a ir por la candidatura. El colmo es lo que dice junto a Lito Moreno, ahí estaba Manuel Añorbe y otros tantos personajes priistas, dice que es un orgulloso miembro del partido. Tan, tarán, tan, tan. Échamelo, don David. Yo soy orgulloso miembro de este partido. Porque el PRI que yo conozco es el que nos ayudó a pasar de los caudillos a las instituciones. Y hoy somos un país de instituciones precisamente gracias al PRI. Fue también quien tuvo la habilidad de transitar y transmitir el poder de manera pacífica durante décadas, mientras que en otros países sobre todo de América Latina vivían golpes de Estado. Aquí vivíamos transiciones pacíficas. También ha sido el partido en el gobierno que ha hecho los programas sociales para atender a la gente más necesitada y sobre todo a los que se nos han ido quedando lamentablemente atrás. Ha sido también el PRI siendo gobierno de la modernización, de la industrialización, del apoyo al campo. Es ese PRI que moderniza. Ah, bueno. Es el que apoya. Ah, bueno, como dicen en redes sociales, entonces yo chingo a mi madre. O sea, entonces yo soy un cabrón que ¿qué? O sea, ¿de qué me habla este cabrón? Pues sí, el junior de Miguel de la Madrid no andaría este cabrón con el diamante negro o no sé cómo le dicen. ¿No sería este también de los que andaba viajando en avión presidencial y haciendo bacanales en casas de Fonatur como lo denunció Roberto Palazuelos? ¡No mamen! El PRI es el orgullosamente miembro del PRI de los corruptos. ¿Cuántos exgobernadores PRIistas están tras las rejas? ¿Cuántos años de cárcel estarían ahí? Ponme la imagen, David Rubén Moreira, Alito Moren. No, 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 no. Esto sí. Decía mi papá que en paz descanse. Hay que ser coches pero no tan trompudos, hijos de la chiva. Eduardo Sabugal, Manuel Hernández Borbolla, voy con ustedes para escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones para cerrar esta mesa de diálogo. Eduardo Sabugal. No, no, pues es de risa loca. Bastaría con analizar el sexenio de su padre para que no se sintiera tan orgulloso de pertenecer a ese nido de ratas, ¿no? En la mañanera también Andrés Manuel hizo una historia justamente hablando de la relación del peso con el dólar, de cómo la inflación y habló justamente de Miguel de la Madrid, una de las peores devaluaciones. Entonces, no, es de risa loca ver que viven en otra realidad, viven en una fantasía que solo ellos, a lo mejor ni ellos se lo creen pero tienen que salir ahí obligados porque no tienen de otra, el histrionismo. Fernando Buenavad habla de que no le queda otra a la derecha más que el histrionismo, por eso es que Santiago Krill grita y se le ponen los ojos rojos y casi llora en el micrófono y ahora sale este tipo a decir que está orgulloso del PRI, pues el PRI ya ni existe, ¿no? El PRI está dando patadas de ahogado, por algo será, ¿no? El pueblo de México tiene un repudio a ese partido, ese partido fue la dictadura perfecta. No sé de qué habla cuando dice que hubo unas transiciones pacíficas, pues de qué México está hablando, que se le olvidó Díaz Ordaz, se le olvidó la guerra sucia, el fraude del 88 de Salinas, el abandono en el que ha estado este país, no, 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 es que es ofensivo, ¿no? Es realmente... El fobaproa. El fobaproa, el fobaproa, es que la lista es gigantesca, ¿no? Es vomitivo realmente escuchar a estos tipos y por otro lado, bueno, sus cómplices, ¿no? Lo que decías de las fake news, este, pues es la chumelización de los medios, ¿no? Dicen una mentira, después se comprueba que fue mentira lo que dijeron, simplemente quitan el tweet o bajan la noticia y no piden ni siquiera disculpas ni aclaran que ese coche incendiado no era en México o que esa mujer asesinada era en Honduras y no en México. Yo creo que urge una ley de medios que obligue a los medios masivos de comunicación a desmentir una noticia falsa, ¿no? O sea, que estén obligados a salir a decir disculpen, cometimos un error, no fue en México, tuvimos un error, una equivocación, nos filtraron mal la información, qué sé yo, ¿no? Pero no, simplemente circulan la mentira unas horas o días a veces y ya hicieron el daño porque esa fake news corre como reguero de pólvora, ¿no? Entonces yo creo que urge una nueva ley de medios. Pues sí, mi querido Eduardo, aprovechando, ¿cuáles son tus redes sociales para que te siga la audiencia de Sin Censura? Gracias, Vicente, estoy como arroba perifonia r, es mi cuenta del programa de radio. Gracias. Muy bien, Manuel Hernández Borbolla, cerramos con tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones. Bueno, pues Enrique de la Madrid pues es parte del mismo sistema de farsas, de simulaciones, ahora resulta que un secretario de turismo bastante mediocre durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se cree con los requisitos para ser presidente del país, nada más porque pertenece a la élite desde que nació y eso le ha permitido posicionarse ahí en ciertos círculos de poder y ya con eso creen que pueden ser presidentes, es decir, siguen instalados en que las condiciones políticas del país son las mismas de cuando gobernaba la derrotada oligarquía neoliberal y obviamente pues el hecho de que de la Madrid esté ahí se debe en parte pues al dinero que ha gastado en medios de comunicación y en redes para posicionar su imagen porque pues realmente es un personaje hueco, vacío que no aporta absolutamente nada salvo pertenecer a las viejas élites de toda la vida, ¿no? Entonces me parece un personaje estaba leyendo ahí en los comentarios que decían que no sabían quién es más osos si Enrique de la Madrid o Santiago Krill pues pues Santiago Krill por lo menos ya está practicando para aparecer en telenovelas y cosas de estas luego este está protagonizado y Enrique de la Madrid ni siquiera eso entonces yo creo que todavía yo le daría más premio de más osos a Enrique de la Madrid porque creo que Santiago Krill puede tener un futuro en las telenovelas sobre todo ahora que está viendo que hay cargada a favor de Xochitl Galvez y eso pues también aumenta la tensión del melodrama panista que están viviendo actualmente, ¿no? Entonces pues bueno creo que el hecho de que los medios de comunicación estén perdiendo tanta confianza como lo he comentado antes pues es un indicio de que estas campañas mediáticas no van a tener el mismo efecto que tenían antes cuando tenían el control de toda la prensa corporativa no existían las redes sociales no existían espacios como Sin Censura donde la gente se pudiera informar a través de medios alternativos que fueran más allá de la televisión y demás entonces pues el escenario es otro el país cambió el mundo cambió pero ellos siguen tratando de impulsar sus viejas prácticas y pues se van a topar con pared porque no están entendiendo la dinámica que lleva el mundo y el país entonces pues bueno eso es lo que yo tengo que comentar muchísimas gracias gracias a Eduardo a Vicente a la audiencia y pueden ahí seguirme en la pista en Manuel H. Borbolla a través de Twitter y en el canal de YouTube y en la página de Facebook Manuel Hernández Borbolla con mi nombre completo por ahí los esperamos para que se pasen a dar un ojo por nuestras redes claro que sí Manuel Eduardo les mando un abrazo muchas gracias y que pasen excelente tarde fíjese que hoy